Yo soy el ciudadano de Enrique Quesada Chaveco, miembro de la Unión Partidica de Cuba Lompacu, preso político, exijo al país de Cuba la liberación de nuestros hermanos que se encuentran injustamente presos en las prisiones y cárceles aquí en Cuba. Quiero también que Cuba sea una nueva Cuba, que hagan bastante logro aquí en Cuba, que cambie lo que debe ser cambiado, la necesidad, el hambre. Quiero que los niños aquí en Cuba tengan huevos.